A propósito de las amargas, vamos a conversar con una profesora de esa universidad, la socióloga Anaí Durán, que ha incursionado en la política porque hizo campaña con Verónica Mendoza en la primera vuelta de las elecciones del 2021 y después respaldó la candidatura que pasó en la segunda vuelta de Pedro Castillo. Por esa razón, fue nombrada ministra de la mujer en julio del año 21 en el primer gabinete de Pedro Castillo, en el que permaneció hasta febrero del próximo año, es decir, más de seis meses como ministra de la mujer. Anaí Durán, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Gracias, Fernando. ¿Por qué dejó el Ministerio de la Mujer usted bajo Pedro Castillo? Bueno, si mal no recuerdo, fue el momento en que se cambia todo el gabinete, sale el gabinete de Mirta Vázquez e ingresa el gabinete fugaz. De Valer, por unos días, sí. Claro, y luego ya el gabinete de Aníbal Torres. Entonces, en ese marco de cambios y de reacomodos en el Congreso, porque la verdad es que también siempre fue un gobierno y gabinetes muy tensionados por la correlación parlamentaria, es que se le da el Ministerio de la Mujer a lo que era el bloque magisterial. Digo, era porque parece que ya no es un bloque. Y asume Catiudarte, que dura también una semana y luego entra Diana Miloslavik. Entonces, ese fue el escenario. Además, se disolvió la alianza que había entre el nuevo Perú en ese momento, yo era parte, y Perú libre, o mejor dicho, el gobierno. Entonces, fue un momento de cambios. Efectivamente, como digo, es un momento de mucha tensión. Creo que los 15 meses de Pedro Castillo fueron muy tensionados por la correlación parlamentaria. ¿Te acordó hacer algo usted como ministra de la Mujer? Mire, yo creo que hubo varios temas importantes que se pudieron avanzar estos seis meses y un poquito más que estuvimos en el cargo. En primer lugar, la política general de gobierno, que ahora arbitrariamente ha cambiado la presidenta de Inavaluarte. En la política general de gobierno se establecieron los lineamientos fundamentales de lo que tenía que ver con los derechos de las mujeres, empezando por el sistema de cuidados, que hoy día parece que el Congreso lo va a archivar, como hace generalmente. Y también un tema fundamental, que nos pusimos todo el esfuerzo de sacar, que fue la pensión orfandada. Acuérdate que ese ministerio también ve el tema de las poblaciones vulnerables y en particular los niños, niñas y adolescentes y la población con discapacidad. Si hubiera sido ministra usted cuando se torturó a mujeres desnudas en la Sierra de la Libertad, ¿te hubiera protestado? Mire, esos episodios que salieron todo el calor de ese contexto tan polarizado que vivimos y tan destructivo también, porque yo sí creo que hubo una vocación de destruir al gobierno, no de criticarlo, no de hacer crítica constructiva. Algunos sectores sí, pero creo que la vocación de los grupos que perdieron las elecciones fue absolutamente destructiva. Seguro también sale esta noticia, yo no sé si llego a confirmar, la verdad no estoy al tanto, pero obviamente todos los atropellos, las violaciones a los derechos de las mujeres tienen que condenarse. Pero Issa no se condenó. Mire, como digo, yo no estoy al tanto de qué pasó en ese momento. ¿Pero se indignó cuando tuvo lugar eso? Ni siquiera sé bien qué noticia me estás hablando. Decían que primero pusieron unas fotos... Mujeres desnudas colgadas de los pies a las que fueron acusadas. Esta foto yo no la vi, mujeres desnudas, la verdad no la vi. Hechiceras, se les acusó por hechiceras. Sé que hubo unos casos de que salieron en el contexto, además de una campaña muy fuerte contra las rondas campesinas. Se dijo que habían secuestrado periodistas, se les acusó de una serie de cosas. También, en Cajamarca. Yo creo que fue parte, como digo, de una campaña sistemática por atacar al gobierno, yo creo que con la deliberada vocación de sacarlo pronto de funciones, y a las organizaciones sociales que lo conformaban. No vi una vocación sincera de compromiso con los derechos de las mujeres, tanto así que ahora si las mujeres protestan, les dicen animales, si las mujeres en las regiones también están siendo disparadas, gaseadas, en fin. Creo que hemos vivido un episodio muy lamentable para nuestra democracia. Y ahora, usted dice que hubo una actitud destructiva hacia el gobierno de Pedro Castillo. ¿No cree que la haya ahora contra el gobierno de Dina Boluarte y que la respalda usted? No, no, no. Yo creo que al contrario, Dina Boluarte ha entrado en confluencia con todos los poderes y todo el respaldo, lo que hemos visto hoy. Pero no es destructiva de la parte de los mismos que lo fueron contra Castillo, pero de otros sectores. Por ejemplo, los sectores que usted respalda. Mira, yo creo que ya tiene un problema de origen grave, muy grave, que es su falta de legitimidad. Y tú debes saber que la legalidad y la legitimidad no son lo mismo. La legitimidad descansa en la capacidad que tiene un gobernante de generar consensos básicos para no apelar permanentemente a la represión. Y eso, Dina Boluarte, no lo ha podido hacer. Entonces, yo creo que teniendo ella esa limitación de origen y viendo la dificultad enorme que tiene para poder gobernar con más del 70% de la población en contra, debió renovar esa legitimidad, impulsando con más decisión el adelanto de elecciones. O sea, si Dina Boluarte hubiera hecho, creo, los esfuerzos, o por renunciar, viendo su limitada correlación, una presidenta que básicamente no puede salir de palacio, hubiera, digamos, renovado esa legitimidad. Que es el mismo problema con el Parlamento. O sea, un Parlamento que arrastra un 6% de legitimidad, de aprobación, es mínimo, ¿no? Y estamos deteriorándonos como sociedad y deteriorando los poderes del Estado. Entonces, más que una vocación destructiva frente a Dina por ser Dina Boluarte o por ser la persona que es, lo que yo veo que hay sí es una falta de legitimidad muy grande y una negativa a renovar esa legitimidad. Por eso era la importancia del adelanto de elecciones o de la convocatoria a un referente. ¿Qué reproches hace usted contra el gobierno de Pedro Castillo? Porque ya los hemos escuchado sobre Dina Boluarte, que sabíamos que no eran favorables sus opiniones, pero ¿el balance de Pedro Castillo? Yo creo que efectivamente hace falta un balance mucho más mesurado, quizá ya con un poco más de distancia. Lo que te decía al comienzo, ¿no? Esta tensión permanente también de los grupos parlamentarios que llevaron al poder al presidente y que nunca pudieron ponerse de acuerdo y él tampoco pudo cohesionar y enfilar de la manera más adecuada, ¿no? Yo creo que ahí también hace falta una evaluación colectiva de todas estas izquierdas que respaldaron a Castillo, que respaldamos también incluyéndonos la izquierda de la que yo era parte, y que, bueno, como te digo, tensionaron permanentemente al gobierno, ¿no? El tema de los ministerios, por ejemplo, el espectáculo penoso que vimos con Perú Libre, exigiendo siempre su cuota aquí, el bloque magisterial allá. Entonces, la otra bancada que se dividía también. Entonces, creo que eso ha sido muy penoso porque no estaban conscientes de la responsabilidad histórica que tenían con un gobierno que estaba representando las clases populares, ¿no? Y también, como te digo, la misma dificultad de Pedro Castillo ya también para liderar y cohesionar eso. Yo resaltaría esos temas. Creo que finalmente también fueron determinantes, ¿no? ¿Cree usted que hubo corrupción en la que se ha implicado el propio Pedro Castillo? Mire, yo creo que ese es un tema que sigue abierto. Lamentablemente, no tengo ninguna confianza en la fiscal de la Nación, cuyo tesis sigue sin aparecer. Y para ser fiscal tienes que tener un doctorado legitimado, para usar el término, y validado por la SUNEDU, como todos los que estudiamos un doctorado. Entonces, no creo que haya las condiciones para una investigación objetiva. Lo que vimos sí fue mucho humo mediático, ¿no? Domingo en la noche una denuncia, Karen Limsa, Mir, no sé quién más, y de pronto ya Castillo las pruebas, y a las dos semanas una moción de vacancia. ¿Y qué quedó todo eso? Entonces, yo creo que no ha habido condiciones objetivas para aclarar esos casos debidamente. Ojalá podamos verlo más adelante, cuando vuelva condiciones democráticas, cuando haya mejores condiciones, y se vea, en verdad, si hay desbalance patrimonial, como se ha visto en otros presidentes, si hay cuentas fantasmas, si hay más pruebas de videos, audios, no sé, ¿no? Pero hasta ahora lo que hemos visto son básicamente carpetas que se abrieron. Se pueden abrir mil carpetas. Y como digo, también una fiscalía bastante politizada. Pero hay testimonios de personas que han estado cercanas a él. Eso lo hemos visto, ¿no? Sí, y sería bueno que esos testimonios se terminen de confirmar y se terminen de validar con otras pruebas. Porque yo puedo dar un testimonio, y si no se valida con otras pruebas, pues no se va a confirmar, ¿no? Entonces, como digo, yo creo que está haciendo falta ahí mucha más objetividad, veracidad, y como digo, sí, una comprobación objetiva, como hemos visto con otros presidentes, ¿no? Desbalances patrimoniales ostentosos. El caso de Alejandro Toledo, por ejemplo, que al final creo que ni siquiera se va a extraditar. Y veamos en el caso de... ¿Por qué cree que no se va a extraditar? No sabría, o sea, está en curso, ¿no? ¿Quién sabe? Vi que habían algunos que saben. Ahora, curiosamente, usted tiene muchas reservas para pronunciarse sobre la corrupción en la que habría incurrido, pero sin embargo quiere vacar a la señora Boluarte, ya. Yo ni siquiera... No es que yo quiera vacarla, porque la vacancia me parece que no es lo que compete en su caso, ¿no? Ella lo que debió hacer, tal como se comprometió, fue renunciar. Y es algo que hemos conversado con ella. Ella lo dijo en consejos de ministros, lo dijo en plazas públicas, si se va el presidente, yo me voy. Entonces, ¿por qué tiene tanta dificultad para cumplir su palabra? Dijo, yo me voy al 2024 y ahora no se va tan poco. Bueno, presentó, es cierto que presentó hasta dos proyectos de ley. Sí, se quedó... Para recortar el mandato de todos, ¿no? Bueno, yo creo que podría presionar mucho más a sus aliados, ¿no? Hoy día le han salvado la vacancia, con un voto cerrado, todas las bancadas. ¿Está usted segura que se puede presionar a Renovación Popular y a Fuerza Popular? Bueno, ese es el juego político de ella, ¿no? Lo que yo sí creo es que ella tuvo un compromiso ante la población, ante la gente que votó por ella y por Castillo, porque ella usa mucho que es la sucesión constitucional. Pues sí, la eligieron en una fórmula, con un plan de gobierno y con un compromiso, ¿no? Y esto creo que también es muy perverso, porque va generando una distorsión de la figura de la vicepresidencia, ¿no? La vicepresidenta o el vicepresidente se convierte en casi una espada de Damocles frente a su presidente, ¿no? Y lo que hemos visto con Dina es que las condiciones en las que ella llega a la presidencia es después que rápidamente la absolvieron en la Comisión de Acusaciones Constitucionales y lo que ya se decía... No, rápidamente no, tomó varias veces, ¿no? Justo cuando ya se venía la tercera vacancia, rápidamente... Tomó varias veces. Ahora, ¿qué fue lo que Pedro Castillo hizo el 7 de diciembre? ¿Por qué le cuesta tanto, parece, decir que intentó cometer un golpe de Estado? Porque no lo intentó, entonces yo creo que ahí estamos... ¿Qué puso lo que quiso hacer? Mire, para mí, y eso también lo he dicho en distintos programas... Sí, pero yo creo que lo diga para ver si es que está ahí, la comprendo mejor. Yo lo que pienso sí es que lo que hubo el 7 de diciembre fue primero un desentrampamiento de una situación muy complicada de entrampamiento de poderes, ¿no? Lo que se venía a las 3 de la tarde probablemente era que era vacado y yo creo que ya estoy convencida después de haber visto cómo votó hoy el bloque magisterial blindando a Dina, creo que se confirma lo que se decía de que iban a votar por la vacancia, ¿no? Entonces yo creo que el presidente hizo una maniobra bastante desesperada sin ningún respaldo de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, ¿no? Lo que él dijo en la entrevista... ¿La maniobra se llama cómo? Lo que dijo en la entrevista al medio del salto de España, ¿no? Que él hizo una proclama básicamente para desentrampar una situación aún sabiendo que no tenía el respaldo de las fuerzas armadas y policiales. Desentrampar una situación, es decir, disolver el Congreso, disolver el Poder Judicial, disolver el Poder Judicial, es lo que dijo. En la práctica yo creo, sí, renunciar. Estaba en ese momento dando un paso... ¿Cómo renunciar, cómo renunciar? Dando un paso al costado al hacer esta... Pero no lo dijo en absoluto usted. Lo que él dijo. Está casi haciendo una interpretación sumamente generosa, pero no dijo nada de eso, quería quedarse en el poder y gobernar por decreto. Cuando tú tienes las condiciones en términos de apoyo de las fuerzas armadas y de las fuerzas militares, como lo tuvo Fujimori, para hablar de un golpe, y él no está preso por ese golpe del 5 de abril del 92, quizá ahora se genera jurisprudencia y se puede hacer... No, no, no se puede generar, no se puede generar, porque él no está... Porque Chile no quiso. Chile lo extradictó bajo ciertas condiciones. Bueno, se podría abrir el cuadernillo de... No, porque no ha querido nunca, porque no ha juzgado a su propio dictador. O sea, mal podría autorizar que se jude a otro. Tú mismo estás hablando de dictadores y de golpes de Estado. Sin duda, dictador Alberto Fujimori y dictador Pedro Castillo. No, es que ahí estamos yendo a una homologación que es bastante... Pero repitió casi literalmente, señora Durán, las cosas que... Claro, entonces yo creo que es lo que hacen varios periodistas y opinólogos de decir dictador Fujimori, dictador Pedro Castillo, lo que termina es siendo muy generoso con Fujimori, que ejerció una dictadura durante 10 años... Le resultó, le resultó, pero yo hablo sobre el acto fundacional. Es que no es una moneda al aire que me resulta o no me resulta, es un proceso en el cual tú confabulas contra la democracia. Y lo que vimos más bien durante los 17 meses fue que la oposición confabulaba contra la democracia rompiendo el equilibrio del poder. Bueno, era una oposición radical, como la hay ahora contra el Dina Boluarte. No, es que tú estás ahí, creo que no estamos entendiendo. ¿Han cumplido a Carla hoy? ¿Han presentado sus amigos, sus exaliados? Han cumplido una formalidad de presentar una moción que se sabía no iba a ser ni siquiera admitida. Y yo creo que ahí también nos equivocamos cuando decimos que hay una oposición radical. Con ella ella está gobernando con todos los poderes. La apoya la Fiscalía, la apoya el Poder Judicial, la apoya las Fuerzas Armadas y Policiales, la apoyan los partidos que perdieron las elecciones. Ella no tiene oposición. Incluso, como te digo, muchas fuerzas de izquierda que están en el Parlamento la están respaldando. La oposición que tiene está en la calle. De acuerdo, no. Todo lo que usted dice sobre Dina Boluarte, yo ya lo he escuchado, lo comprendo. Lo que no entiendo es por qué tiene esta interpretación tan benigna de lo que intentó hacer Pedro Castillo. El hecho de que no le haya resultado no lo exime de la responsabilidad. Él proclamó al país que gobernaría por decreto y que quedaban disueltas las instituciones tutelares, la justicia, la Junta Nacional, Corte Suprema, Tribunal Constitucional. Eso es lo que él anunció. No le resultó. No lo pudo hacer. Claro. Y justamente eso es lo que estamos juzgando. No lo que intentó y lo que se le pasó por la cabeza. Sí, pero si alguien intenta matar a una mujer y no muere, es un acto feminicida. Pero no estamos hablando de lo mismo. Para alterar los poderes. No porque no haya obtenido el objetivo, no está cometido el delito. Es que yo creo que aquí hay como una deliberada intención de forzar en la figura de golpe de Estado, que es un golpe de Estado finalmente, lo del 7 de diciembre. Yo creo que con eso, como te digo, terminas equiparando una situación más bien de entrapamiento. Yo creo que el golpe lo da el Congreso después, que era algo que ya venía preparando. Y lo da en combinación con Dinaboluarte. Entonces, yo creo que ahí tendrá que esclarecer el mismo castillo que lo ha ido diciendo. ¿Qué es lo que se debió hacer? Perdonarlo. No, se debió seguir el proceso de desafuero y todo lo que implicaba, que es también lo que está ahora revisando el Poder Judicial y la misma Corte Interamericana. Pero entonces, ¿se le hubiera podido dejar escapar? Era una eventualidad muy probable, ¿no? Que haga lo mismo que hizo su esposa. Bueno, yo no creo que su esposa haya escapado. Ella se ha pedido un asilo. Bueno, ha pedido un asilo. Es una manera de escapar. Sus responsabilidades acá, ante la justicia. Pero además es una justicia absolutamente parcializada. Bueno, esa es su opinión como justiciable. Es la justicia que hay, que ha juzgado a varios... Es que también esto es importante porque cada vez... Pero usted relativiza todas las instituciones que no le gustan. Que además la justicia cada vez está más politizada. Yo no lo digo de ahora. Esto ya lo veíamos venir incluso antes, ¿no? O sea, no es de ahora que la justicia ha tomado protagonismo. Lo hemos visto ya desde que la misma crisis sistémica está avanzando en el Perú, se politiza cada vez más la justicia. Y los fiscales y los jueces tienen cada vez más protagonismo. Y esta es una forma también de lo que es finalmente un golpe de Estado, que es alterar el juego democrático, ¿no? Eso sea por la vía militar... O sea, los otros han cometido un golpe de Estado mientras que Castillo lo que hizo fue hacer una proclama. Es lo que ha dicho en la proclama, ¿no? Que él leyó básicamente un manifiesto, porque no tenía ni nunca tuvo... Anunció decisiones tomadas. Ni nunca tuvo el apoyo de las fuerzas armadas y policiales. Esa es otra cosa. Y repito, pongo un ejemplo. Si yo intento matar a alguien, a una mujer, por ejemplo, vemos que sucede con tanta frecuencia y no lo logro, eso no quita que yo soy un feminicida. He intentado matarla, aunque no lo haya logrado. Él intentó controlar todos los poderes. Yo he escuchado ya esto del feminicidio como un argumento que usan mucho los periodistas para homologar. Tampoco categoriza así, ¿eh? Los periodistas ya están incurriendo en ciertas caricaturas. Y ya, si quiero robar y meto la mano en su bolsillo para sacarle la billetera y no lo hago, soy un ladrón, aunque no le haya robado. Acá el señor anunció que iba a gobernar por decreto, sin Congreso. Y a las dos horas estaba preso por su misma escolta. Entonces, ¿qué clase de golpe de Estado es ese? No hablemos de lo que han hecho nosotros. Yo quiero que usted, que ha sido ministra de ese señor, sea capaz de deslindar con un acto autoritario anticonstitucional. Porque aquí lo grave es que si personas que no son de Perú Libre como usted, que se suponía venían de una tradición de izquierda diferente, no son capaces de decir, esto es un golpe de Estado. No, es que ahí yo estoy en desacuerdo contigo, ¿no? O sea, si no opino como tú y como dices, no soy de la tradición de la izquierda. O sea, no se trata de eso. Yo creo que se trata de reconocer la enorme crisis que estábamos viviendo, donde se venía desconociendo la voluntad popular y donde este acto de Castillo termina destrabando finalmente lo que ahí tenemos, un régimen ilegítimo, que es lo que buscó desde el primer momento la ultraderecha. O sea, pensar que el 7 de diciembre, oh, de pronto, de la nada, surgió un golpe de Estado y Castillo, qué maldad, iba a boicotear, iba a romper todo el orden democrático, me parece que es una irresponsabilidad y es demasiado cortoplacista, ¿no? Desde el 2016 venimos teniendo un deterioro sistemático de toda la democracia peruana. Tener seis presidentes y solo dos elegidos por voto popular no es algo que tengan las democracias saludables. Y lo que vimos estos 17 meses, yo sí creo que fue una permanente obstrucción del gobierno legítimamente electo que nunca le gustó a las clases dominantes. Ahora, ¿qué pasa después? El mismo 7, si Castillo hace un golpe, no hace un golpe, si es un Fujimori, no es un Fujimori, si es un Pinochet o no. Pues yo creo que no, que lo que hizo más bien fue intentar destrabar esta situación de una manera seguramente precipitada. Si me hubiera consultado a mí, seguramente le hubiera dicho o tal o otra cosa, pero no creo que se puede equiparar con una situación de golpismo. El golpe viene después y yo creo que ya se venía cocinando... No se puede comparar porque no tuvo éxito. Y yo creo que ya se venía cocinando con la venia de Dina Boluarte y ojalá que ella lo desmienta algún día, pero lo que sabíamos es que ella ya estaba conspirando... ¿Y no se venía cocinando lo que él decidió el 7 de diciembre? No, lo sé, yo ya no estaba en el gobierno. No, no, pero es una ciudadana observadora, es una socióloga, profesora universitaria. Usted ha presenciado esos consejos de ministros descentralizados donde ha jugado sobre la polarización contra la prensa independiente que no le gustaba y ha buscado crear... A mí me parece que más bien eran actos democráticos, era justamente tratar de sacar el poder. No dejaban entrar a los periodistas que no querían. No, y también como se postaba la prensa, Fernando. Yo creo que también ahí la prensa tiene que hacer una autocrítica, tiene que hacer un balance de cómo fue su actuación desde la segunda vuelta. O sea, tuvimos una prensa, quizá algunos medios menos que otros, pero que fue totalmente destructiva, racista, clasista y que lo sigue siendo, ¿no? Y con una impunidad total. Entonces, yo creo que sí, ahí hubo mucha tensión, pero no creo que podamos decir que los gabinetes descentralizados fueron los que construyeron la polarización. Esto ya estaba desde la segunda vuelta e incluso antes, ¿no? Y lamentablemente vemos que el saldo, ¿cuál es? Esta población enfrentada que tenemos con más de 60 muertos, con 1.300 heridos, 1.800 peruanos judicializados y encauzados. Entonces, ¿esta es la democracia que queremos? Yo la verdad creo que... No, usted, por supuesto que ha usted destacado que hemos tenido una cantidad de presidentes, de los cuales pocos, solamente dos, han sido elegidos en la zona. Eso no cabe duda. Que la democracia peruana es muy imperfecta y que atraviesa una situación de gran precariedad, no cabe duda. Pero yo lo que no entiendo es que usted use todo ese análisis, ese diagnóstico de socióloga, para minimizar lo que hizo Pedro Castillo. Termina diluyéndose en un mar de responsabilidades de otros. No, yo creo que no se trata de minimizar. Pedro Castillo tiene sus responsabilidades, las he dicho también al comienzo, es muy responsable en los precarios gobiernos que tuvimos estos 16, 17 meses. No se trata de eso. Yo creo que se trata más bien de comprender la profundidad de la crisis para salir adelante y para no resignarnos a un Congreso con 90% de aprobación, a una presidenta que no dice nada sobre las masacres y a unos poderes del Estado que siguen de espaldas a la ciudadanía. Hay investigaciones fiscales, como usted sabe. Y con una fiscalía que no garantiza ninguna imparcialidad. Entonces, a mí sí me preocupa eso, porque lo que se vive es más desafección, más polarización. Y el reclamo que hace la población no es gratuito. O sea, lo que está pidiendo la gente de una nueva Constitución que nos permita renovar este pacto social que está tan deteriorado, justamente se enmarca en todo este deterioro que venimos viniendo y que no empieza el 7 de diciembre. Yo estaba en Puno, me invitaron las mujeres de Puno el 8 de marzo y fuimos ahí. Y lo que te dicen es eso, no es el 7 de diciembre, son 200 años, son 200 años que no nos han incluido, que han estado de espaldas y que ahora nos están matando otra vez, como pasó en otros momentos. ¿Qué hizo Pedro Castillo a favor de la población de Puno? ¿Qué han hecho los gobernadores regionales sucesivos que han incurrido en corrupción también, como usted sabe? Mira, esto es bien importante, porque no solo se trata de cómo la población evalúa lo que hiciste en términos de tal obra o no tal obra. Es muy importante también el factor representativo de la democracia. Ellos pusieron ahí su presidente. En Puno, Pedro Castillo sacó casi el 80% en la segunda vuelta. No, más, más, casi el 90%. Exacto, y lo mismo en Ayacucho, lo mismo en Apurímac. Entonces, no es solo que voy a decir, él hizo tal y tal obra ya. No, él era un presidente que yo elegí. Y la evaluación general de la población es que no lo dejaron gobernar. O sea, más allá de, digamos, de la evaluación concreta y del costo-beneficio que hizo esto, que no hizo lo otro, yo creo que en el caso de Castillo hay esta situación de un presidente al que no dejaron gobernar, al que yo puse, que era como yo, y fue permanentemente obstruido. Y lo mismo con algunos gobernadores regionales. Por ejemplo, el caso de Walter Adubili, que efectivamente hubo acusaciones de corrupción. No estoy al tanto en qué quedaron, pero sí había mucha de parte de la población esta necesidad de reconocimiento de alguien como ellos. Y no teme usted, porque hemos comprendido su punto de vista, no teme usted que esté contribuyendo a que el sector de izquierda que usted representa termine asociándose con una actitud clemente frente a un golpista. Mire, yo no represento en este momento a ningún sector de izquierda. Bueno, sí, sí, bueno. O sea, no estoy de acuerdo con ninguna izquierda partidaria que está ahí. Yo no le digo que sea miembro, pero sí. No, pero más allá de eso, yo sí creo que la izquierda en este país necesita una profunda evaluación autocrítica. Todo el margen de... Pero parte de esa autocrítica debe ser si no hay un germen autoritario que la lleva a enseguecerte. Yo creo que el germen autoritario ahorita está en la derecha peruana. Y es muy relevante por eso que no ganen las elecciones y gobiernen. Y se vanaglorian de ello, además, en espacios como el Foro de Madrid. O sea, somos capaces de sacar un presidente electo legítimamente por votación popular con diversas maniobras y nos vanagloriamos de ello con nuestros colegas de otros países de ultraderecha en Latinoamérica. Yo creo que eso es gravísimo y ahí hay un germen autoritario. Y lo hubo en lo 22. Cuando la derecha peruana no puede resolver una crisis... Señora Durán, todo ese discurso contra la derecha ya lo conocemos de usted y lo podemos presumir. El punto es saber si también tiene una mirada crítica hacia el otro lado. Y si lo que hizo Pedro Castillo el 7 de diciembre constituye o no la expresión de una vocación autoritaria. Lo que yo creo que ahorita está en germen es un proceso profundamente democrático de la población peruana. Del pueblo peruano de abajo, excluido, precarizado, informalizado. De las izquierdas y los partidos de izquierda, la verdad yo no te podría decir. Yo creo que ahí hace falta un balance mucho más profundo. Hace falta una autocrítica también de los partidos que siguen atrincherados a sus curules pese a que la gente lo que quiere es que ya se vayan. Y sí, yo creo que lo que más bien quisiera resaltar y yo sí quisiera estar ahí mucho más cerca es de este proceso democratizador que estamos viniendo. Que no pide tomar las armas ni pide disolver el Estado. Lo que está pidiendo es más democracia. Es poder decidir un nuevo pacto social. Entonces yo creo que sí ese germen democrático es el que hay que resaltar. Pero es verdad que hay muchas crejas también en Puno contra quienes impiden a las personas trabajar en los mercados, por ejemplo. Hay una forma de imposición colectiva de una decisión justificada por tradiciones culturales. Eso no necesariamente nos lleva a más democracia. No, pero yo voy más allá de Puno. Yo creo que hablemos de estos tres o cuatro meses de movilización popular en Apurímac, en Ayacucho. E incluso en Puno no solamente es el bloqueo de carreteras o la paralización que hay en los mercados. Yo creo que hay mucho más que eso. Hay asambleas comunales que están permanentemente. Sí, no sabemos que hay una tradición de las comunidades campesinas de hacer asambleas. Pero hay cortes de carreteras que se imponen a veces por una minoría y por el terror. Y hay gente que quiere pasar y ambulancias y hemos visto que han habido muertos. Y hay diálogo también, ¿no? Se abre la carretera a determinadas horas. O sea, no es una imposición cierta. ¿Muchos diálogos hay? Sí, cuando yo he podido viajar he ido por carretera, obviamente. Y he visto esta dinámica de las comunidades, ¿no? Cierran a determinadas horas, deliberan, dan la palabra. Entonces, yo creo que hay que poner el énfasis ahí en este brote democratizador que está viendo desde abajo. No desde la derecha y de la izquierda, que creo que tienen ahí sus pleitos en el Parlamento. Bueno, retendremos esa afirmación suya como un punto de optimismo. Recuerdo que usted ha sido ministra de la Mujer durante los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo y que es profesora de sociología en las Amarcos. Muchas gracias, Anaí Durán, por su presencia acá y su punto de vista.